Ha llegado el momento de trasladarnos hasta Miraflores, donde está nuestro compañero Américo Huamán, a propósito de esta feria inclusiva que desarrolla el MIS. ¿Cómo estás Américo? Muy buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, nos encontramos en el Parque Kennedy de Miraflores, en donde se viene desarrollando una Expoferia Nacional de Emprendimientos Rurales Inclusivos 2023. Esta actividad está organizada por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, FONCODES, Programa Nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Vamos a conversar brevemente con el Ministro de Martínez, quien justamente se encuentra aquí realizando esta exposición. Vamos a acercarnos hasta este stand, que es de Ayacucho. Ministro, lo importante es esta exposición, donde participan más de 50 exponentes. Sí, es sumamente importante. Esta es una intervención del Estado. El Estado invierte en nuestros productores nacionales a nivel nacional y por las regiones más lejanas del país. Te encontramos a estos emprendedores que a partir de Jacubiñay les ofrecemos capacitación, les ofrecemos tecnología y también activos para que ellos puedan, a partir de sus productos naturales, producir esto que van a encontrar un mercado. Y adicionalmente a eso, sabemos que esto no queda ahí, sino que tenemos que buscar los mercados y la demanda, que hay mucha, y sobre todo acá en Lima. Así que hemos hecho esta feria acá en Lima. Agradecer al alcalde Miraflores, que nos ha permitido ser acá en el Parque Kennedy, porque sabemos que Miraflores es un crisol también de Lima, donde vienen muchos limeños de todas partes, pero también vienen muchos turistas. Entonces acá podemos encontrar en esa feria esta mano de obra ancestral, artesanal, maravillosa, orgánica, y ellos pueden encontrar, ¿no es cierto?, un espacio donde pueden vender sus productos, pero también conocer a otra gente que les va a permitir de repente hasta exportar, porque ya nos ha pasado. Entonces, yo creo que esta es la mejor manera de cambiar la vida a las personas, ¿no? Si bien es cierto que a veces tenemos que hacer contención y en momentos difíciles hay que transmitir y hay que transferir algunos, digamos, apoyos económicos, pero esta es la mejor manera y el mejor camino para sacar a nuestra gente adelante. Es importante apoyarlos en sus emprendimientos, buscarles mercado y, por supuesto, agradecer todo su trabajo que hacen con estas maravillas desde el campo, desde la artesanía. Y ahí estamos, el gobierno de la Presidenta Boluarte, quien habla, está decididamente apoyando. Vamos a hacer esto, no es la única, vamos a hacer otras en estos 16 primeros productores, 16 primeras regiones de 50 productores, pero, por supuesto, vamos a hacer en otras ciudades también, en Trujillo, en Cusco, en Arequipa, y, ¿por qué no?, participar de ferias que podamos llevar esto al mundo y enseñar lo maravilloso que tiene nuestro Perú, ¿no? Muy malo, muchas gracias, ministro. Fue Julio de Martínez, titular del MIS, quien se encuentra recorriendo los stands de las diversas regiones que están mostrando sus productos, como ya lo señaló el ministro, no solamente hay temas de plantas orgánicas, frutas, artesanías, sino una variedad de productos que justamente lo están poniendo en vitrina desde aquí, del Parque Kennedy de Miraflores, para nuestro país y también para el mundo, porque hay muchos extranjeros que visitan este parque, están acá y están viendo toda la riqueza que muestra nuestro país. Retornamos a Estudios. Muchísimas gracias, Américo. Entonces, con los detalles de esta feria inclusiva que se lleva a cabo en Miraflores.